...colombiana, barraquillera, Meira del Mar, más conocida como Meira del Mar, pues, y que le estamos haciendo un homenaje aquí a las 11, porque nos parece una mujer que además marcó pausa con todo lo que hizo, con su cultura, con esa manera de escribir y de hacer sentir a las personas que leían sus poemas todo lo que ella quería manifestar. Y ustedes, siendo poetistas además, también, que tienen ese don y esa facultad de leer los poemas de Meira de alguna manera diferente. Háblenos un poquito, además, me imagino que en estos días, días de mucho trajín, de mucho corre-corre, días que están haciendo muchas cosas, celebrando el año de fallecida de Meira. Sí, hay muchas actividades, precisamente hoy en la mañana se desarrolló, ya, pues, en esta hora de terminar, una actividad en la Biblioteca Departamental que lleva su nombre. Pues, ya lo han visto, del Caribe se tomó a esto, pasando cada determinado tiempo el poema de Meira. Nosotros comenzamos con una correría, ahorita, poética, vamos a estar el fin de semana en Centervos Reyes, también, un homenaje que se le hará también a esta mujer hermosa, que no está con nosotros, pero su legado, pues, queda para siempre con nosotros. Y a fin de mes también vamos a estar en la Fundación Meira del Mar, que dirige, además, Luis, una gestora cultural también, tendrá un evento. Entonces, digamos que hay muchas actividades y, pues, obviamente, son bien recibidas, creo que por todos los colombianos, nosotros nos van a ir. ¿Y la recuerdan con tristeza, con nostalgia, o con alegría, con optimismo? ¿Cuáles son las sensaciones que tienen las personas que han estado tan cerca o que estuvieron tan cerca de ella cuando vivían? A ver, recordar a Meira indiscutiblemente es recordarla con alegría, pues, nostalgia porque ya no nos acompaña, pero fue una mujer maravillosa. O sea, su legado poético es indiscutible, pero su calidad humana, su talante como mujer, como persona, yo creo que es lo más valioso de Meira, llegar a su casa, compartir con ella un rato, llamarla por teléfono y que fuera ella misma quien lo contestara, que recibiera estudiantes, a grandes escritores, a noveles de literatura. O sea, es una experiencia muy, muy linda. Nosotros tuvimos la oportunidad de, el último año de vida de ella, de estar muy cerca. Estábamos trabajando en un proyecto que salió a la luz 20, 25 días después de que Meira falleciera, lamentablemente, pero cuatro días antes de la partida de Meira, estuvimos en su casa con Álvaro, su escúntina, Luz y yo, y como presagio de su muerte, como lo digo en uno de sus poemas, vivimos una despedida. Fue una tarde maravillosa. Meira, como nunca, quiso compartir una copa de vino, nos tomamos una copa de vino, estuvo de charachera. Recordaba cosas con la misma facilidad que olvidaba otras. O sea, nos reíamos de pronto episodios, pero ella se acordaba de cosas de hace 20, 25, 30 años. Le sacaba recuerdos a Álvaro, su escúntina, nos reíamos. Fue una tarde esplendorosa, indiscutiblemente, y fue una despedida. O sea, dos días después estaba mal y a los cuatro días Meira había partido. Es recordarla, sí, con una alegría y una nostalgia de que no nos acompañe. Meira del Mar, Olga y Isabel Chanos, el Hatch. Nació en Barranquilla un 21 de abril de 1922. En 1937, sus primeras poesías, Tú, Me Cares de Tiedra, Cadena, Promesa y El Regalo de la Lluvia, son publicadas en la sección Poetista de América en la revista cubana Vanidades. Y aquí comenzaría el ascenso vertiginoso de una mujer caribe a los mejores escaños de la literatura internacional. Aparte de todo este legado que nos deja, nos deja muchas enseñanzas al interior de cada uno de sus poemas. Vamos a leer esos poemas para dejar aquí a todos los televidentes parte del alma y de, digamos, su presente. De esta voz, claro, y del besar de esta poeta. ¿Cuáles son de pronto ustedes que saben, que la conocieron, que les gustaba bastante a ella? Hay una cosa que les gustaba mucho, que es verde más, pero quiero leer la raíz antigua. Quiero hacer esta verdad en algo. Como Meira leía su poema, le daba su poema, no va a haber nadie más. Es decir, le ponía una melodía, un sentimiento único. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. La raíz antigua. No es de ahora este amor. No es en nosotros donde empieza a sentirse enamorado. Este amor por amor que nada espera. Este vago misterio que nos vuelve habitantes de niebla entre nosotros. Este desposeído amor, sin tardes que nos miren juntos a través de los trigos derramados como un viento de oro por la tierra. Este extraño amor de frío y llama, de nieve y sol que nos tomó la vida, a leve, sigiloso, a espaldas nuestras. En tanto que tú y yo, los distraídos, mirábamos pasar nubes y rosas en el torrente azul de la noche. No es de ahora, no. De lejos viene, de un silencio de siglos, de un instante en que tuvimos otros nombres y otra sangre fugaz que nos inundó las venas. Este amor por amor, este soy yo donde estamos perdidos en creernos como en un aliento enamorado.